Sean bienvenidos de Vuelta Crack. La selección de Panamá ha hecho un extraordinario trabajo en esta Copa Oro bajo las órdenes de Thomas Christensen. Llegar a una final de esta competición dejando en el camino a Qatar y Estados Unidos tiene un gran mérito para los canaleros. Sin embargo, para Feitelson es irrelevante para México lo que suceda este domingo ante los panameños. Panamá buscará sacar la cara por Centroamérica en esta final de Copa Oro ante México y si bien los canaleros no parten como los favoritos, ya tienen la experiencia de la llave anterior ante Estados Unidos. Más allá de este escenario, para Feitelson es intrascendente lo que suceda el domingo para México. Tras eliminar a los vigentes campeones, ahora la selección de Panamá se jugará el domingo su primer trofeo de Copa Oro y deberá enfrentarse a la selección de México. Si bien no llegan como los grandes favoritos, demostraron estar a la altura durante todo el torneo y ahora solo falta un paso para alcanzar la gloria y afirmar el proceso de Thomas Christensen. A continuación, escuchemos a la prensa hondureña. Sin duda, como mencionábamos, está gozando de un gran momento, le pasó por encima a Costa Rica, no solamente en su grupo, en la Nations League, también lo hizo en esta Copa Oro y demostrando que se puede, que Centroamérica todavía, especialmente si Estados Unidos sigue andando equipos alternativos, fue hasta los penales, para que vean lo competitivo, que estos jugadores no son de la selección titular de Estados Unidos y de igual forma llegan hasta una semifinal, para que veamos el nivel que tienen los estadounidenses. Pero me alegraba mucho por Panamá, que han apostado a la continuidad de Christensen y los resultados, Orlando lo están acompañando. Sí, hay que reconocer que es la mejor selección en este momento, si hablamos de actualidad de selecciones en Centroamérica, y creo que poner en discusión si es la mejor, si es el gigante de la zona, vendría en función de lo que tienen las demás selecciones, y que no lo hayan podido mostrar, porque habrá que mostrarlo, a ver si Costa Rica y Honduras tienen ese nivel que ha mostrado por ahora la selección de Panamá, y yo lo pongo en tela de juicio, por los jugadores que tienen Honduras y Costa Rica. Ahora Julio hablabas del juego, ¿no? Porque queda aclorado con Christensen, como elabora, como con la pelota, lo que genera Panamá. Exacto, exacto. Que con otros entrenadores siempre había talento, porque los panorinos tienen talento, tienen calidad, pero en este caso el equipo rápidamente fue bien. Defensa fuerte, contragolpes rápidos, mucha velocidad, el famoso guiotipo. No, hoy es otra cosa Panamá, hoy se olvidaron. Una idea de juego. Yo creo que a España.